Aunque también ha tenido que apretar alguna que otra vez los dientes para frenar la embestida del Getafe. Gareth Bale para Cristiano, Cristiano para marcar Vicente Guaita, córner. Es la tercera clara que tiene Cristiano Ronaldo en el partido de hoy. La combinación de izquierda a derecha del equipo de Zidane. La asistencia con la punta de la bota de Gareth Bale. Para Cristiano perfilado con la derecha buscando...